Claro que sí. Como todos los lunes hablamos de salud mental y en esta ocasión es la Semana Mundial del Cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro desde el punto de vista incluso biológico? En períodos que son más complicados, en períodos que son más de estrés, en períodos de depresión además. En particular, por eso queremos conversar a esta hora con Armando Enrique, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos estar acá en el Ciudadano ADN, psicólogo de la H. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un punto para mí poder conversar con ustedes. Hola Armando. Armando, cuéntanos, nosotros hablábamos ahí medio desde el sentido común, básicamente, el tema de que el cerebro hay que entrenarlo, hay que cuidarlo de alguna manera. Pero, ¿qué tan cierto es que, no sé, el sueño correspondiente, la alimentación adecuada, el tener tiempo para poder, no sé, hacer tareas que nos gustan, el poder disfrutar en familia, nos ayuda a entrenar también el cerebro, no es solo tener que hacer tareas matemáticas, leer libros, ¿y eso nos ayuda a tener un, entre comillas, cerebro más saludable? Es así, efectivamente es así. Cuando hablamos del cuidado del cerebro, hay que considerar que es un órgano, un órgano como la piel, como el sistema digestivo, como cualquier otro que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y se ve afectado por las distintas ingestas de alimentos, se ve afectado por el ejercicio que realizamos, en sí mismo, en cuanto a la configuración y a las conexiones que se va desarrollando entre las distintas áreas, también están dadas las experiencias que vamos teniendo. Entonces, debemos de alguna manera darle un contexto de bienestar, de cuidado, para que el funcionamiento dentro de sus neurotransmisores, dentro de su sistema hormonal, que también le afecta, sea uno que permita adaptarse a las distintas situaciones que nos van ocurriendo en el día a día. Realmente, cuando no tenemos esa capacidad de adaptarnos a los distintos escenarios que nos van pasando en el día a día, en nuestra experiencia, en el contexto y en la interacción con el mundo, es donde podemos encontrar rasgos, podemos encontrar trastornos de salud mental, y entre más plástico y más plástica sea la respuesta que nuestro cerebro pueda dar, realmente más adaptable va a ser a las inclemencias que nos genera el medio en donde nos desenvolvemos. Armando, ¿cuántos de estos estados, por ejemplo, los estados de depresión, de ciertos niveles de angustia, ¿cuánto depende de lo anímico y cuánto hay en algún factor que sea clínico, que sea médico, incluso biológico? Yo sé que hay mucha literatura al respecto, sé que hay varias posiciones también al respecto. ¿Cómo lo podemos entender también desde ese punto de vista? Mira, es súper interesante la pregunta, Cristian, porque finalmente, si hablamos, por ejemplo, hablemos de la depresión en sí misma, tiende a ser un trastorno mental que es muy complejo, dado que involucran combinaciones de factores que son biológicos, psicológicos y también ambientales. Entonces, cuando alguien se ve inmerso en un estado depresivo, vamos a poder encontrar factores que están desde esta variabilidad de agentes. Desde lo biológico, pudiésemos, supuesto solamente, no es que sea así la definición en sí misma, pero pudiésemos encontrar que hay un desequilibrio, un desequilibrio, disculpa, en los procesos neurológicos, en los estados neuroquímicos de nuestros neurotransmisores. Podemos encontrar, por ejemplo, un ámbito psicológico que está ocurriendo algún proceso de poder no entender o comprender de alguna manera en particular las cosas que nos están pasando. Hablamos mucho de que hay una retroalimentación negativa en los procesos depresivos, entonces todas las cosas que nos van viviendo pasan por un halo de la misma negatividad. Entonces, lo psicológico también tiene una tensión selectiva en la depresión que confirma las cosas negativas que estoy viviendo. Y ambiental puede que sea una situación reactiva a algo que nos está ocurriendo, un duelo o alguna situación en lo familiar, en la relación de pareja, o incluso podemos hablar de nuestros propios estados personales, temas que nos estén ocurriendo en el ámbito de los estudios, que no estoy logrando las metas que me había propuesto, o en el ámbito laboral que me está ocurriendo tal vez una sobrecarga de trabajo en un minuto puntual. Entonces pueden haber hartas cosas que finalmente describen qué es lo que el cerebro está viviendo y cómo éste después se va afectando. Porque hay muchas investigaciones también que hacen cuenta de cómo bajo estos factores hay áreas del cerebro que se ven más disminuidas, como por ejemplo, en general, el sistema prefrontal, el lóbulo prefrontal, en donde están los sistemas de integración de estímulo, está el uso de la razón, también el procesamiento de emociones. Se ve también afectado, por ejemplo, en nuestro sistema límbico, el hipotálamo, la amígdala, que se van disminuyendo sus tamaños. Disculpa, van creciendo sus tamaños. Cuando estamos en proceso de estrés, crece el tamaño de la amígdala y eso genera también que reacciones negativas tiendan a ser más receptibles. Y nosotros generamos respuestas más complejas y más agresivas. Entonces, en general, el cerebro, cuando se ve envuelto por este bombardeo de situaciones estresantes o momentos o estados depresivos, se ve afectado, lamentablemente, para peor. Estamos conversando con Armando Enrique, psicólogo de la Asociación Chilena de Seguridad, a propósito en esta semana del cerebro, por ejemplo, de los cambios que se tienen cuando hay depresión, cuando hay efectos como los que se están viviendo en la población, lo que hemos estado viendo también a través de encuestas que manifiestan que no estamos muy bien de nuestra salud mental y menos de nuestro estado de ánimo. Armando, siempre se dice que los órganos, obviamente, con el cuerpo humano, van creciendo en las distintas etapas de la vida para que se desarrollen. Si es que el crecimiento, el desarrollo del cerebro no se da en buenas condiciones. Estoy pensando en niños, jóvenes, adolescentes que pueden ser parte de familias vulnerables, que a lo mejor tienen algún tipo de problemas de violencia intrafamiliar, o que a lo mejor viven en una familia disfuncional, y un largo etcétera. ¿Eso los hace más tendientes, entonces, a tener problemas como de depresión, de ansiedad en el futuro? Porque su, entre comillas, hablándolo muy fisiológicamente, órgano cerebral no se ha desarrollado a las mejores condiciones. Hay harta investigación que hace referencia a cómo los elementos estresores, en los cuales nosotros nos desenvolvemos, van generando cambios en el funcionamiento o en las áreas de nuestro cerebro, como les he explicado anteriormente. Entonces, por ejemplo, una presencia de mayor cortisol, que es el neurotransmisor que se libera cuando nosotros encontramos en un escenario de alto estrés, a modo de compensar, va generando que el desarrollo del cerebro en algunas áreas, como la frontal, como el hipotálamo, como la mígdala, se vayan robusteciendo y haciendo que, finalmente, las interacciones y, finalmente, las conexiones sinápticas que salen en esas áreas, tengan una mayor superficie donde generarse. Entonces, tenemos que una situación, por ejemplo, de agresividad o de bajo control de emociones, puede deberse, o puede haber una hipótesis, considerémoslo como una hipótesis, por favor, mantengamos esa mirada, pero, finalmente, nos da la respuesta de que al haber mayor cantidad de neurotransmisores disponibles en esas zonas, y mayor zona de contacto entre las sinapsis, va a haber una mayor estimulación. Entonces, alguien puede ser más agresivo, o puede responder de una manera más agresiva, dado que hay mayor funcionamiento y más áreas dentro de lo que es la mígdala. Sin embargo, hay investigaciones que también dan cuenta de otros procesos que van en la línea del autocuidado, que, y esta investigación la encuentro muy simpática, donde buscaron generar un mayor estrés en un grupo experimental de ratones, y vieron, después, finalmente, que el área de la mígdala creció. Y, después, en una comparativa posterior, en una investigación posterior, trabajaron con la introducción en humanos, disculpen, esto es la posterior en humanos, donde introdujeron la variable de la meditación como un elemento que buscara hacer un cambio. Y haciendo revisión de cortes a partir de resonancias magnéticas nucleares, lograron que, en el inicio del proceso del mindfulness o de la meditación, fueron viendo cómo el tamaño de la mígdala en este grupo experimental de humanos fue cambiando, y los que hacían meditación habitualmente, una hora o treinta minutos, treinta minutos creo que era el tiempo, no era algo excesivo, pero finalmente, quien mantenía un proceso habitual de poder meditar, el tamaño de la mígdala fue disminuyendo, y el autorreporte que daban las personas que participaban de esto era de mayor control, de mayor estabilidad, de menor preocupación, de disminución del estrés. Entonces, podíamos encontrar, a partir de esta investigación, y la variable interviniente, que era la meditación, una disminución del tamaño de la mígdala, que correlacionaba con una percepción autorreportada de bienestar por parte de estas personas. Entonces, raya para la suma, eventos vitales, ¿cierto? Pueden hacer que nuestro cerebro cambie para una mayor desadaptación a los cambios del medio, pero también la plasticidad neuronal nos permite hacer cambios e intervenirlo para que también las personas sientan un mayor bienestar en las cosas que están viviendo en el día a día. Es muy bonito lo que el cerebro puede hacer en cuanto a su plasticidad y cómo realmente nosotros podemos sentirnos peor o mejor haciendo pequeños cambios en nuestras rutinas diarias. En ese mismo sentido, siguiendo esa misma línea, Armando, ¿es recomendable en qué casos, digamos, tener estos caminos paralelos? O sea, ¿en qué momento un estado, ya sea transitorio o permanente, requiere, por ejemplo, de una atención farmacológica? Ojalá sea un camino paralelo, a veces no se puede, ¿no? Ya sea por un montón de razones, tiempo, plata, en fin. Pero ¿en qué minuto podríamos traspasar esta línea y decir, ¿sabes qué? A lo mejor hay algo farmacológico, a lo mejor hay algo químico, a lo mejor hay algo biológico acá que nos puede ayudar, precisamente, además de lo que tú vas comentando, para orientarnos hacia el mismo lugar, ¿no? Cuando hablamos del cerebro y las distintas intervenciones que se pudiesen hacer en él, por ejemplo, la psicofarmacología lo que busca es generar un equilibrio en esa alteración neuroquímica que ocurre en nuestro cerebro. Nuestro cerebro realmente cambia estados químicos por físicos, un neurotransmisor que se acopla a un receptor, finalmente después de eso lo cambia a un potencial de acción que genera una transmisión neuronal que se transforma en electricidad. Entonces, cuando tenemos algún desorden en este funcionamiento, es donde el psicofármaco busca, desde sus distintos funcionamientos, busca generar una estabilidad para que la ansiedad, para que los trastornos que puedan estar, la sintomatología que la persona puede estar viviendo, vaya a un proceso más calmo. Entonces, la psicofarmacología es siempre bienvenida para poder estabilizar los procesos, ¿cierto? Y regular la función neuroquímica que está habiendo a nivel cerebral. Posterior de eso, una mirada que a mí me gusta mucho considerar es que cuando eso empieza a ocurrir, que generalmente es a las 3, 4 semanas de un comienzo de los procesos farmacológicos, entonces, un paciente que comienza a tener antidepresivo, ansiolítico, estabilizadores del ánimo, va a cuesta arriba en las primeras semanas. Los primeros días son muy difíciles, pero en la medida que logra pasar esa primera ola, después los resultados empiezan a haber una marea más calma, se empieza a estabilizar, yo siempre uso esta metáfora, ¿recuerdan la escena del náufrago cuando trata de pasar la primera línea de olas? Claro. Es lo mismo, es lo mismo para un paciente que comienza un proceso farmacológico, ya pasándolas, se estabiliza mucho más, pero es difícil. Y cuando eso ocurre, ya podemos empezar a trabajar fuertemente lo que es la psicoterapia, y ahí empezar a hacer cambios que no vayan solamente en la estabilización neuroquímica, sino que también en la entrega de herramientas, habilidades, reflexiones que permitan a los pacientes conceptualizar también las cosas que están viviendo de una manera diferente, interpretar ese proceso que yo les daba anteriormente de la retroalimentación negativa, que nos quedamos solamente con cosas que refuerzan mi pensamiento negativo y pesimista, hacer un cambio en ese ciclo, en ese ciclo de vicio, sino que pase a darle una explicación diferente, más racional, más funcional para la persona, y eso a su vez va a generar un estado emocional distinto, va a permitir conductas novedosas, que permitan al sujeto moverse dentro del medio en que se mueve, que se desenvuelve, disculpa. Entonces, generalmente, cuando hablamos de por dónde comenzar o cuándo ir a uno u otro, los procesos integrales donde se aborda psiquiatría y psicología e incluso algunos procesos de terapia alternativa que puedan estar validados científicamente, como es la meditación o el mindfulness en sí mismo, son la mejor alternativa para un trato o un tratamiento que busque disminuir los trastornos de salud mental como la depresión, como la ansiedad. Estamos conversando con el psicólogo de la Asociación Chilena de Seguridad Armando Enríquez en nuestros lunes de salud mental. Te iba a hacer una pregunta pero nos llegó otra de un auditor y prefiero priorizar a Raúl que dice a propósito de salud mental ¿cómo afecta a las personas que presentan más vulnerabilidad para afrontar el medio en el que viven que sean bombardeadas por noticias que tanto muestran en la televisión acerca de delincuencia, inseguridad en las calles, además del tema de las guerras? ¿Cómo se puede aconsejar? Dice, porque apagar la tele es un consejo muy simple pero que tal vez puede ser efectivo pero no obviamente muy fácil de llevar a cabo me imagino, ¿no? Sí, es difícil y sobre todo cuando estamos inmersos en la sociedad de la información. Estamos en ese momento. Entonces nosotros podemos revisar redes sociales, podemos escuchar, podemos estar tranquilos por la vida pero de alguna manera u otra nos va a llegar a algún nivel de información que afecta nuestra percepción del medio ambiente en el que nos rodea. y aquí es un punto que también se trabaja bastante desde la psicología cognitiva en donde la interpretación de las cosas tiene un efecto directo en nuestro estado emocional. No son las cosas realmente que pasan las que nos afectan emocionalmente sino la interpretación que hacemos de ellas. Entonces cuando tenemos un esquema mental, tenemos una forma de ver el mundo, por ejemplo, el tema de la delincuencia o la seguridad para que hablemos en términos más globales, pero mi seguridad está compuesta por toda la información donde tenemos los portonazos, tenemos las cifras de delincuencia, tenemos las crónicas noticiarias que son importantes de nombrar pero que son gran parte del noticiero y de toda la conversación diaria, se tiñe con esa información, esta percepción del medio ambiente y finalmente toda información que pasa. Yo voy a salir a la calle pero, uh, recuerdo que afuera está súper peligroso. Las noticias me lo dijeron. Voy a salir en mi vehículo. Uy, pero estoy atento a que me puedan, ¿cierto? Nombraron que hubo tres en Cerrona durante la semana o el sol el día de ayer. Toda esa interpretación que hago finalmente afecta mi estado emocional. ¿Cómo poder combatir eso? No es sencillo, partamos por eso. Tú bien, Paula, lo nombraste, no es sencillo. No es decir, pensemos distinto. Tiene que ver con cómo yo conceptualizo a mí mismo la relación con los demás. Tiene que ver con cómo yo también interpreto el mundo. Pero una de las formas en las cuales uno puede empezar a hacer esos cambios es abordar temáticas con un poquito más de información, con un poquito más de evidencia. Por ejemplo, podemos revisar cuál es la percepción, y creo que esto salió hace poco en alguna conversación en redes sociales, cuál es la percepción que existe sobre la delincuencia, que puede ser muy alta. Nuestro termómetro de salud mental, HUC, en la octava edición, marcaba que la delincuencia de la seguridad es la primera preocupación en un 67% de las personas. Pero podríamos ir a revisar cuántos son los datos de denuncias y hechos violentos que realmente están ocurriendo. Entonces, podemos encontrar que la percepción de inseguridad es muy alta, siendo que los datos no están mostrando una tasa de denuncia regular a baja. Me estoy arriesgando, no sé el dato, no sé el dato, pero una de las cosas que podríamos ir a revisar es cómo mi percepción impacta con los datos reales. Y ahí viene todo un juego de la persona. Voy a creer más los datos, voy a estar más centrado en los datos, si bien voy a salir, la probabilidad de que a mí me ocurra algo puede ser muy baja, entonces voy a jugar con esa probabilidad y me voy a arriesgar a salir porque si no voy a estar encerrado en mi hogar. Y ahí es donde hay un proceso de interiorizar estas otras maneras, otras vías de información que toquen con las que ya tengo establecidas. Eso no es sencillo, eso no es sencillo, pero es un primer paso para nosotros poder ir cambiando la forma en que percibo las cosas que están pasando alrededor mío. Sí, y hay la responsabilidad de nosotros como medio de comunicación y de los adultos también respecto a lo que los niños y niñas pueden ver y lo que nosotros mismos también vemos. Precisamente ayer estaba leyendo el tema de la alta rotación, el concepto de alta rotación que habla por ejemplo de la música, que cuando las canciones tienen alta rotación a lo mejor a uno no le gustan pero las termina tarareando. Bueno, pasa lo mismo con una información o con un tipo de noticias. Cuando las recibes demasiado terminas convenciendo de qué es lo que pasa o teniéndolas como prioridad. Armando, y cuando hablamos además de situaciones depresivas, cuando hablamos de angustia, de ansiedad, que son enfermedades, patologías o condiciones que hoy en día están muy presentes en la sociedad, ¿qué responsabilidad o qué apoyo podamos tener como red de las personas que están padeciendo algún tipo de estas enfermedades? Mira, cuando hablamos de cómo brindar apoyo a quienes estén cursando un cuadro depresivo, el primer gran paso es estar para las personas. El primer gran paso es el hecho de poder conversar con ellos, escucharlos. Y aquí aparece un concepto que es una herramienta muy potente que es la escucha activa. La escucha activa busca que en ese minuto toda tu atención esté centrada en esa persona que te está contando un algo. Y es una atención que va desde la comprensión más no desde la enjuiciar. Entonces, puede estar pasando, puede estar viviendo, puede que le haya pasado algo malo, pero uno escucha, comprende, es empático, pero no juzga. Y eso también es difícil en nuestra sociedad en esta lógica de querer buscarle una solución a todo. Muchas veces las personas no necesitan que le entreguemos una solución desde lo neurotípico o desde la normalidad, sino que haya un espacio en el cual la persona pueda desahogarse, pueda sacar lo que está viviendo, pueda encontrar un momento de comprensión y desde ahí estar para el otro. Entonces, lo peor que uno puede hacer es decirle, oye, piensa distinto o sé feliz, estás triste, no estés más triste, sino que al contrario, hay que estar con el otro escuchándolo, comprendiéndolo, brindándolo un espacio de apoyo, apoyando también en los momentos en los cuales la persona no quiere hacer cosas. Si estamos hablando de un cuadro clínico, podemos encontrar también distintos momentos en los cuales las personas pueden tener mayor o menor motivación, o sea, querer hacer cosas o pasar el día completo en cama, triste. Entonces, esos momentos para la persona que pasa un cuadro represivo también son importantes, no es juiciarlo, no esforzarlos, entenderlos y brindar el apoyo desde lo terapéutico, es decir, incentivarlo a que busque terapia, incentivarlo a que también tenga una evaluación psiquiátrica. La depresión es una patología GES, entonces, tanto en FONASA como en los privados van a poder encontrar los prestadores que van a entregarle la atención clínica integral de psicología, de psiquiatría, con la entrega de los medicamentos. Entonces, hay que buscar que la persona quiera, ¿cierto?, o pueda tener acceso más bien a esas prestaciones de explicidad de salud, la cadencia de explicidad de salud y finalmente escuchar. Es difícil para quien acompaña un cuadro depresivo de alguien que lo está viviendo, pero uno de los mejores consejos o de las mejores acciones es escuchar al otro. Cuando fue la emergencia en Quilpue, con el tema de los incendios y todo, recuerdo que conversábamos acá con gente que estaba a cargo y trataba de colaborar desde el punto de vista de la salud mental tras esa tragedia, en medio de esa tragedia, y nos comentaban de un concepto que nos quedó dando vuelta y te lo quería comentar, los primeros auxilios psicológicos, qué importante sería que todos, todas tuviéramos conocimiento aunque sea de un acercamiento a esa idea de así como hay primeros auxilios, así como de pronto te entrenan para reaccionar ante heridas, quemaduras, cosas, no estoy hablando de profundidad sino que la primera, la primera atención. También en primeros auxilios psicológicos podría ser una política pública, si se quiere. de hecho, los primeros auxilios psicológicos es una herramienta muy eficaz para disminuir los trastornos asociados a las personas que viven algún evento traumático, algún evento traumático como por ejemplo los incendios, como los terremotos, como un robo, como algún atraco. Lo que busca en su primer auxilios psicológicos es que justamente las personas puedan movilizar esas emociones que tienden a ser negativas y de alta intensidad en las primeras 72 horas de haber ocurrido el evento. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son muy, muy útiles dentro de ese periodo de tiempo porque ha mostrado significativamente una prevención de algún trastorno por ejemplo de terreno traumático o de ansia generalizada pero va en esa línea de poder apoyar a las personas inmediatamente pos la atención. Y una de las herramientas que se utilizan en los primeros auxilios psicológicos justamente es lo que hablaba antes sobre la escucha activa una de las herramientas más poderosas que tiene además de poder generar en espacios de contención grupal además también de movilizar el apoyo y de derivar a quienes necesiten una intervención especializada la escucha de las personas cuando están viviendo una problemática emocional muy intensa es una herramienta infalible tanto inmediatamente después de un evento o incluso en un cuadro depresivo. lo difícil lo difícil ahora es para quien escucha hacer ese tema de la escucha activa lograr no enjuiciar lograr no tratar de buscarle solución a las cosas que nos está levantando no ponerse a uno como mismo ejemplo sino que escuchar a la persona estar atento a lo distinto a la comunicación verbal y no verbal mantener un espacio de cercanía hacia otro que una sociedad como actual en la que estamos tan vertiginosa y tan rápida es difícil dedicarle 30 minutos a un alguien pero el peso y lo beneficioso que es para ese otro que nosotros podamos detenernos 30 minutos y escuchar lo que nos está diciendo es impagable bueno y escuchar pero sin prejuicio y sin críticas porque a veces y lo hemos conversado muchas veces aquí somos mandados a hacer para estar escuchando pero te dije que no fuera así pero como tan tonto siempre nos pasa lo tienes todo exacto te pasa por hacer eso o ya va a pasar lo tienes todo exacto no llores lo tienes todo exactamente mejor escuchar simplemente si no sabes que lo tiene todo si sabe exacto ese es el problema si sabe Armando Enríquez psicólogo de la asociación chino de seguridad muchísimas gracias por tu tiempo en la ciudadana ADN no deseo a ustedes como todos los lunes poner la salud mental en conversación hacia toda nuestra comunidad un abrazo que estemos bien chao Sandra